Música Aquí os dejo todos los colosos, su ubicación, la iré poniendo en cada vídeo, y vamos con el primero. Está bastante cerca de la torre, activa precisamente directo, y tenemos que hacer esta escalada, antes de enfrentarnos a Valus. Y esta llamada el caballo. Vamos a avisar de que vamos. Ahí lo tenemos. Va a ser el primero, no es nada difícil, solamente hay que saber puntos débiles, y caer en seguida, la verdad. Llevamos un poco la tensión, que se estoy acercando, y así poder escalar hacia su cabeza. La subida, está ahí, en su parte izquierda. La primera vez yo que me golpee, al principio de golpearme, para poder recuperar la espalda, y ahí está. El vídeo de escalada, y también su primer punto débil. Ahí lo uso. Vamos a subir otra vez. Vamos a subir otra vez. Vamos a subir otra vez. Ahí hice el tutorial. Simplemente presionar una vez, y cuanto más lo presionemos, más fuerte le daremos. la vez, voy a subir otra vez. Vamos a subir otra vez. Vamos a subir otra vez. Igual es que he pasado en este Fultreville, y solamente habrá que alcanzar la cabeza. Voy a sacaros el culo. se me va a quedar un poco desganchado. Se me va a quedar sin fuerza. Se me vuelve. El espectro de una pilla, eh. Para que de esa prisa que me quedáis sin fuerza. Se me va a quedar con la cabeza. Pero... Hay que mantener el R12 para quedarnos ahí bien sometidos. Ya estoy ahí. Y... Yo me voy a ver que así me mata. La segunda. Vamos. Y... Caputo. Así de fácil. Hora! Mierda! Ahora... Cuando se positively. ¡Chill! ¡Gracias!